Bueno, referido a lo que estaban comiendo los animales, se dan suplementos alimenticios, un poco ya lo hemos visto, ten en cuenta que esto muchas veces, estos suplementos que se dan, alimentos balanceados, granos, rollos, estos pueden contaminarse con hongos, estos son los que producen aflatoxinas, están contaminados o con un agroquímico, depende cómo se almacene, dónde, cuándo, si están agroquímicos, al aire libre, todo tiene que ver, en el caso que se den suplementos, cómo se lo dan, en qué cantidad, si tienen acceso al libitum, es decir, si pueden comer todo lo que quieran, si tenemos ahí, como se le dan suplementos de grano, de maíz, si hay algunas polvas que son de autoconsumo, que se le abren unas puertas y comen todo lo que quieran los animales, a diferencia de que se le dan una determinada cantidad en comederos, determinada cantidad de animales, eso cobra mucha importancia en el caso que se tenga feed load, en el feed load, tenemos los animales en un corral, se lleva toda la alimentación del corral, todo lo verde, o sea, proteína, hidrato de carbono, todo se lleva al cuadro donde están, más que el cuadro, al corral. Manejo sanitario, que se ha hecho con los animales, o sea, planes de vacunación, vacunas se han hecho, tratamiento, tengan en cuenta que si tienen un rodeo de cría, muchas veces, generalmente, se anotan desparasitaciones, vacunaciones, salvo que sea el productor muy polijo, lleva todo anotado, cuando desparasita, cuando aplica alguna vacuna, o muchas veces se van a encontrar que no se aplica nada, no se aplica nada a los animales, y van criando a medida que los animales van naciendo, van encordando y van metiendo. En el caso de los rodeos de tambo en las vacas, sí se llevan mucho más controles de tratamiento, de antibiótico de labia, de lo que se hagan con esos animales, lo que se hace, un seguimiento individual de cada una de las vacas. Si tenemos algún problema, si existen antecedentes, es decir, si esta enfermedad ocurrió en años anteriores, en algún otro tiempo, meses anteriores, fíjense que todo esto lo van construyendo ustedes en base a preguntas, y nos va a ir, todavía no hemos tocado el animal con esto, no se ha pensado, estamos evaluando, o nos estamos acercando al problema sin tocar todavía el animal. Lo vamos a hacer de un animal muerto, lo tenemos ahí al costadito, estamos haciendo todo esto para poder llegar a un buen diagnóstico con la necropsia. Fíjense que no es que llegamos al campo, el animal, escuche ya si lo abrimos como ya dije antes. Un poco la elección del animal, vamos a utilizar un animal que sea representativo del problema, eso es lo que yo le decía, un animal con síntomas, ya han mostrado síntomas las últimas 24 horas, el animal debe estar, ser vivo, poder hacer la eutanasia o muerto recientemente, porque tengan en cuenta que muchas veces van a llegar establecimientos grandes, van a decir, lo van a llamar un lunes, hacer una necropsia porque se les murió un novillo, y el encargado de recorrer la hacienda, el costeero, va a decir que lo encontró esa mañana. Ustedes tienen herramientas como para determinar la hora de muerte. Es muy probable que ese animal haya muerto sábado a la tarde, sábado a la mañana, domingo, y el costeero no haya recorrido por ser fin de semana, o por haberse ido al pueblo, y les va a decir a ustedes que el animal murió el lunes. Ustedes tienen herramientas para determinar cuántas horas de muerto tiene ese animal, y sabe si le está mintiendo o no, porque cuando más, si ese animal murió el sábado a la mañana, el verano, cuando llene el lunes, el animal está podrido. ¿Tienen que realizar la necropsia? Sí, la tienen que hacer. La tienen que tener en cuenta, y cuando hablen con los dueños, con el encargado, con quien tengan que hablar, tienen que decirle el tiempo de muerte del animal, y que muchos de los cambios por muerte que se producen, no les va a permitir a ustedes realizar, o sea, van a realizar bien la necropsia, pero no una buena descripción de las alteraciones que sucedan, porque pasó mucho tiempo y no murió esa mañana, como el puestero le dice. ¿Pasa? Sí, pasa. Y usted lo tiene que tener en cuenta. O muchas veces que el animal murió de un lado, murió cerca a la tranquera, por ejemplo, el puestero se lo dio vuelta, lo dio vuelta para el otro lado, no del lado que murió, se altera en algunos signos que después vamos a ver que realiza el animal antes de morir. Entonces, todas esas son cosas que tienen que tener en cuenta antes de tocar el animal. Una vez que están al lado del animal, lo que tienen que hacer es registrar, son, si el animal tiene identificación, por ejemplo, el número de caravana, la cenaza obliga a que todos los bovinos estén de las diferentes categorías que estén caravaneados, tengan su identificación correspondiente, por lo tanto, estos animales, salvo que la perda va a tener su número de caravana, van a tener en una oreja, generalmente, la caravana que es una tarjeta, la otra es un botón que tiene su número de identificación. En algunos casos, como en el caso de las vacas de tombo, en el caso de que sean hembras, van a tener un tatuaje, porque con este tatuaje tienen el número del animal, o si es un animal de pedigree también va a tener un tatuaje. Señal, generalmente, esas señales son cortes que se realizan en las orejas, para identificar alguna maniobra, algunos con la señal identifican, con solo mirar las ovejas, si es macho, si es hembra, si está castrado, si está desparasitado, qué maniobras se hicieron, o tiene vacunación de brucellosis, por ejemplo, en el caso de las terneras, todas estas señales indican, de acuerdo a lo que le utilice cada uno de los dueños de los animales, distintas señales, que se ponen en distintos lugares de las orejas, con distintas formas, y significan distintas cosas. Otra es la edad del animal, para ver la categoría, la raza, la categoría del animal, todo esto ya le hemos hablado un poco. Fíjense que todo esto hay que registrarlo en el protocolo, además de los datos del grupo veterinario, establecimiento y todo lo demás. Acá ya empezamos a completar los datos del animal. Una vez que tenemos al animal muerto, pasamos a la revisación clínica del animal, y la infección está. Vamos a mirar cómo está la piel, y faneras, o sea, cómo se encuentran, no solo la piel, las pezuñas, así. Vamos a ver cómo están las mucosas, ¿para qué miramos la piel? A ver si encontramos alguna lesión en piel, a ver cómo está el estado del pelo de ese animal, cómo están las pezuñas, los cuernos, si hay algún desprendimiento, si están rotas, si en las vacas de tambo vamos a encontrar gran problemas en patas, así que todo esto nos va dando ideas, solamente mirando, y revisando al animal por fuera. Otra cosa que hay que observar son las mucosas, porque las mucosas pueden estar cianóticas, ¿cómo esperan encontrar las mucosas? Un animal muerto, normalmente. Blancas, blancas, porque no hay circulación, van a estar blancas, pero si el animal, si están cianóticas, ya vamos a encontrar algún problema. Observar las verduras naturales, hollares, boca, ano, vulvas y hembra. ¿Por qué observamos estas aberturas naturales? Para ver si, por estas aberturas sale algún tipo de líquido. Hay enfermedades que hacen que salgan diferentes tipos de líquidos, si es un problema respiratorio, supuestamente, la nariz le van a salir líquidos, problemas digestivos por boca y recto, le van a salir, o ano, le van a salir líquidos. Si tienen problemas reproductivos, en el caso de ser una hembra, por la vulva, vamos a poder observar que salen líquidos, y cómo están las mucosas de esas aberturas naturales. Otra cosa que hay que observar, es un poco, ya les dije, el estado de nutrición del animal, no sólo de ese animal que nosotros vamos a realizar la necropsia, sino también observen un poco el resto de los animales, cómo están los animales que están volando en el potrero. Porque una vez que está el animal muerto ahí, nosotros lo vamos a arrastrar por todo el campo, para ponerlo en el mejor lugar, para nosotros hacer la necropsia cómoda. Muchas veces nos toca hacer la necropsia en medio del potrero, y puede haber viento, puede haber diferentes condiciones climáticas, nos van a dificultar la necropsia. Tengan en cuenta que hay que hacerla igual. El crecimiento y el desarrollo, también, ten en cuenta, ¿el crecimiento y el desarrollo es lo mismo? No. El crecimiento es el aumento del tamaño del animal. El desarrollo es cuando el animal cambia su etapa de prepuber, su etapa reproductiva. Eso sería desarrollo. El crecimiento y aumento del tamaño. Vamos de acuerdo. Y desarrollo es cuando cambia su etapa reproductiva. Entonces, hay que ver, si, por ejemplo, tiene un tamaño adecuado, con el resto de los animales, en el mismo rodeo, de acuerdo a su edad, y a su categoría, y si, el desarrollo que ha tenido, por ejemplo, en el caso del hembrato, puede haber, en el mismo estado de la glándula mamaria, que una vaquillona en primer palto, o una hembra en servicio. Para hacer la necropsia, hay que hacer, hay que seguir un orden. Es lo que yo le decía al principio, hay que ser ordenado. Es fundamental ser ordenado. Un tajo por aquí, un tajo por allá, un tajo por el otro lado. Lo primero que tenemos que hacer, es la posición del cadáver. Imaginémonos, que vamos a hacer una necropsia, de una vaca. No, la que se murió fue una vaca. Para ser rumiante, la posición, de la vaca es, desde cúbito lateral izquierdo. ¿Por qué lo tenemos que posicionar, desde cúbito lateral izquierdo? Si está del otro lado, del derecho, hay que dar la vuelta, y tiene que ser del lado izquierdo, tiene que estar, sobre el piso. ¿Por qué? Esto tiene una razón de ser. Principalmente, porque es un rumiante. Un rumiante, tiene el volumen, del rumen, muy grande. Entonces, imagínense, en una vaca, muy grande. Entonces, cuando nosotros hagamos, la apertura de la cavidad abdominal, si lo tenemos, en el rumen, en la parte superior, cuando nosotros, tenemos cavidad abdominal, el rumen se nos cae, nos va a tapar, todos los demás órganos, no nos deja ver nada. Entonces, cuando nosotros posicíamos, del cúbito lateral, izquierdo, a los rumiantes, es para que el rumen, quede contra el piso. Entonces, nos queda contra el piso, abrimos cavidad abdominal. Ocupa gran parte, de la cavidad abdominal, pero, en su lugar. No se nos viene, hacia nosotros, nos enmascara, y nos tapa, los otros órganos. La posición del cadáver, es muy importante, en el caso de los rumiantes. Si hay un ternero, el ternero, podemos abrir, desde el cubito lateral, izquierdo, derecho, como no sea más cómodo, porque el rumen es chiquitito, del ternero. Como nosotros, es más cómodo. El bovino, sin el rumen, ya desarrollado, tiene que estar, desde el cubito lateral, izquierdo. El ternero, sea chiquitito, lo maniobramos mejor, y puede estar, de cualquier lado. Cuando realizamos, la apertura del cadáver, tiene que ser, sistemática. Recuerda, que tienen, cuatro cavidades. Las veces, más o menos, son en orden, no va a ser, en el orden, de apertura, pero son, en el orden, que hay que abrir, las cavidades. Cavidad cráneana, cavidad clásica, cavidad abdominal, cavidad peruana. Recuerden, lo de anatomía, estas son las, cuatro cavidades, que tiene el animal, y que órganos, pertenecen, a cada una, de las cavidades. Es fundamental, saber, qué órganos, están en cada cavidad. ¿Por qué? Porque tenemos, que observar, los órganos, en sitio, los órganos, en su lugar. Un poco ya, lo que decía, tiene que recordar, la anatomía, el color normal, la posición normal, y qué órganos, están en cada cavidad. ¿Por qué? En otros años, han dicho, que se acaban el hígado, de la cavidad torácica. Recuerden, en la cavidad torácica, tenemos, los pulmones, tenemos el corazón, y no tenemos otro órgano, dentro de la cavidad torácica. Entonces, cuando describan, qué animales, perdón, qué órganos, observan dentro de la cavidad, sepan qué órganos están. ¿Qué órganos pertenece, cada uno de los aparatos? Si yo hablo de aparato digestivo, me nombro en los riñones, porque los riñones, no pertenecen al aparato digestivo, pertenecen al aparato urinario. Ojo con eso. La cavidad, es la cavidad abdominal, y tiene distintos sistemas, y aparatos dentro de suyo. Reproductivos, digestivos, urinarios. Ojo con eso. Entonces, por eso, es importante, tener, buenos conocimientos, de anatomía, en estos casos. Y observar, los órganos, en su lugar. Órganos, ánglios, todo lo que nos sea, importante, en su forma, normal. Va a ayudar mucho, en cuanto, a saber, de su posición, si han cambiado. Gracias.